Cinco minutos quedan para que sea las once en punto de la mañana. Vamos a saludar, como todos los martes, a Sergio Herrero, a nuestro abogado laboralista, que también lo es de legalistas. Lo que pasa es que yo ya me lo he apropiado todas las semanas y lo tengo aquí conmigo para resolver las dudas de los oyentes, que estaban diciendo, pues sí, que vamos a hacer algo con cinco minutos, que nadie se preocupe porque haremos los cinco minutos y luego seguiremos después del informativo, siempre y cuando Sergio me dé su permiso. Sergio, buenos días. Buenos días, tienes mi permiso, claro que sí. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, vengo con las pilas cargadas porque he estado unos días fuera viendo a la familia que ya tocaba. ¡Uy, qué bien! Fenomenal. O sea que durante unos días has dejado fuera problemas de ERTE, de ERES, de nóminas, de, en fin, tal cosa. He intentado desconectar, pero bueno, no ha sido fácil. Bueno, pues ahora te reencuentras con toda la plancha. Quiero decir que aquí se nos está acumulando y que los oyentes necesitan que les eches una manita. ¿Vale? Por ejemplo, Yolanda nos dice, Mi empresa me acaba de sacar del ERTE. Vuelvo, pero con otras condiciones. ¿Es legal? ¿Me puedo negar? Bueno, nos faltan datos en la pregunta que nos hace Yolanda. No nos dice si es un ERTE por fuerza mayor o por causas objetivas. Me da la sensación que podría ser, por los datos que aporta, porque en la prueba que se ha acordado de los ERTE, es tanto en la anterior como esta nueva que se ha acabado de acordar ahora. Ya decíamos la semana pasada que seguramente habría acuerdo y finalmente lo ha habido. Una de las posibilidades que existe es que cuando finaliza un ERTE de fuerza mayor, las empresas seguidamente y sin solución de continuidad puedan llevar a cabo otro ERTE por razones económicas, técnicas, productivas, etcétera. ¿No? Un ERTE de distinta naturaleza. Digamos, ya no se dan las circunstancias de fuerza mayor porque la actividad se ha reanudado, pero sigue habiendo causas objetivas que limitan la actividad de la empresa y que hacen necesario continuar con el ERTE en otras condiciones. Entonces, es posible, no nos lo aclara Yolanda, que la empresa haya finalizado un ERTE por fuerza mayor y haya seguidamente iniciado otro ERTE por causas de este tipo, ¿no? Y con otras condiciones y otras características que ha tenido que ser negociada con la representación de la empresa y que puede ser en otras condiciones. En principio sería legal, sin prejuicio de que si no está de acuerdo la trabajadora siempre lo puede impugnar ante la jurisdicción social. Habría que ver el caso concreto. Bueno, pues a ver si Yolanda nos vuelve a escribir al 628-091-117 o en nuestro correo a buenosdiasom.es y nos da un poquito más de detalles de manera que Sergio pueda responder ya teniendo todos los datos. Sergio, antes del informativo yo creo que nos da tiempo a otra pregunta más. Nos la manda Fátima. Dice, tengo un contrato laboral desde hace nueve meses. Mi empresa me retiene un 15% de la nómina. Ahora ha llegado el momento de hacer la declaración de Hacienda y tengo que pagar un pico muy importante. ¿Puedo exigir a mi empresa que el año que viene me retenga más para no llevarme un susto? Sí, la empresa tiene obligación de retener lo que estipulen las normas fiscales que se publican cada año. El tipo de retención aplicable según el tipo de contrato que suscriba con el trabajador y el volumen de las retribuciones. Entonces hay una escala y la empresa tiene que aplicar esa escala. No podemos como trabajador pedir a la empresa que nos retenga menos de lo que legalmente es exigible. Pero sí, recíprocamente, podemos pedir que nos retenga más para evitar estas sorpresas desagradables a la hora de hacer la declaración de la renta. Porque un trabajador que tiene contratos temporales normalmente suele encadenar dos o tres contratos, a lo mejor en el año, incluso con distintas empresas. Y a la hora de hacer la declaración, a la hora de rendir cuentas con Hacienda al año siguiente, pues puede encontrarse con esa circunstancia de que tenga que pagar un complemento porque cada empresa retuvo en relación a lo que abonó y, por tanto, menos de lo que debía haberle retenido. Por tanto, para evitar esto, sí que el trabajador puede ser previsor y pedir a su empresa que le retenga más. Ahí, en principio, la empresa no le va a poner ninguna pega. Pero cobrará menos. Claro, cobrará menos. Que eso lo sepa también Fátima. Para luego pagar menos. Para luego pagar menos. Nadie da duros a pesetas. Efectivamente. Muy bien, Sergio, pues se acerca las noticias. Todavía tenemos unas cuantas preguntas. ¿Vuelven los ERTE? ¿Vuelven los ERTE? En fin, estas cosas. Así que, si te parece, escuchamos juntos lo que nos tienen que contar nuestros compañeros de los servicios informativos y después retomamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid. Siete minutos pasan de las once en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y hoy hemos hecho un paréntesis en nuestro consultorio laboral de los martes con Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas, para escuchar las noticias. Buenos días, pero retomamos rápidamente porque sabemos que hay mucho oyente que está interesado en la respuesta a sus dudas que le pueda dar Sergio. Sergio, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Aquí estamos. Bueno, pues aquí estoy yo también con las preguntas, haciendo de portavoz del oyente preocupado. Mira, Lidia nos dice, hola, mi empresa va a negociar un ERE, no un ERTE, un ERE, y estoy desorientada. Tengo un contrato indefinido por minusvalía y además tengo jornada reducida por cuidado de hijo menor de tres años. ¿Tengo alguna posibilidad de negociar condiciones distintas? ¿La ley me protege en algún caso o voy en el lote? Bueno, un ERE es un expediente de regulación de empleo colectivo, por lo tanto, desde el punto de vista individual no tenemos margen de negociación. El ERE se va a negociar entre los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores, el comité o el delegado de personal que tengan. Por lo tanto, en principio, como trabajador individual no puede negociar las condiciones del expediente. El hecho de tener una reducción de jornada por guarda legal es verdad que le da una cierta protección adicional, pero sobre esto siempre hay malos entendidos, porque uno piensa que por tener una reducción de estas características no se le puede despedir. Sobre esto hay una falsa creencia. No se le puede despedir de manera improcedente o sin causa alguna, ¿vale? Porque un trabajador que es despedido sin causa, estando en una situación protegida por ley como puede ser esta, la consecuencia legal es que ese despido sería nulo. Pero si el expediente de regulación de empleo tiene una causa cierta y justificada, pues perfectamente podría ir en el lote. Únicamente existe una preferencia en los expedientes de regulación de empleo frente a los trabajadores que forman parte del comité de empresa, que sí que tienen una cierta preferencia a no ser despedidos o a ser los últimos en ser despedidos, digamos. Pero el trabajador, con reducción de jornada, no. Si hay causa legal puede ser incluido en el ERE en este caso igualmente. Lo único es que si ese ERE, la causa no estuviera justificada, pues su despido podría ser nulo al estar en una situación protegida. Podría serlo en algún caso. Pero si no, en principio podría entrar en el ERE, perfectamente podría entrar. Pues ya lo sabes, Lidia, que entras en el lote. Rosana nos dice, hola, estoy embarazada de 18 semanas. En mi empresa me imagino que tendrán que empezar con el papeleo de la baja, ya que en la tabla de la Seguridad Social 2020 pone que por las funciones que desempeño me deberían dar la baja médica entre la semana 20 y 22. No sé si soy yo la que tiene que hacer los papeles y si es así, ¿qué papeles necesito? ¿Me lo puedes? ¿Está de baja? Está embarazada de 18 semanas y por las funciones que desempeña ya nos dice que su empresa le deberían dar de baja pues dentro de dos semanas aproximadamente. Lo que está planteando la oyente aquí es una baja especial que se llama de riesgo por el embarazo. Es una baja en la que cuando tu puesto de trabajo es de riesgo en relación con una situación como la que tiene de embarazo, puede solicitar una baja especial. Es una baja especial que además supone un 100% en la prestación de la base reguladora. Es una prestación que reconoce la Seguridad Social a través de las mutuas de trabajo y que van funcionando efectivamente en el puesto de trabajo. Existen unos criterios más o menos objetivos que sigue cada mutua para reconocer o para facilitar las bajas en este caso, pero sí que tiene que tomar una iniciativa. Tiene que dirigirse primero al médico de cabecera para que le certifique la situación de embarazo en un informe médico y luego dirigirse a la empresa para solicitar esta prestación para que la empresa le emita un informe dirigido a la mutua indicando que no tiene otro puesto de trabajo distinto para la trabajadora y describiendo un poco el puesto de trabajo que tiene para que la mutua le pueda reconocer esta prestación. Por tanto, sí que tiene que tomar la iniciativa. Tiene que ir al médico de cabecera, pedir ese informe médico y pedir ese informe a la empresa y después dirigirse a la mutua de accidente de trabajo para gestionar la prestación de riesgo por el embarazo. Muy bien. Pues vamos con otra más. La manda a José y dice Tengo una cita en el SEPE el día 2 de julio. En teoría me tienen que llamar por teléfono un gestor, pero ya tuve una cita previa el 22 de junio y no me llamó nadie. Si las oficinas están abiertas, ¿debo acudir a ellas? Puedo acudir a ellas, pero sin cita previa tampoco le van a atender. Entonces, sí, esta incidencia nos la están reportando con bastante asiduidad. Está ocurriendo bastante, sí. Lamentablemente están desbordados los servicios del SEPE y no están atendiendo a todas las citas previas con la debida diligencia. Sí que las atienden, pero con retraso. Es la información que yo tengo. Igual la tienen para el día 2 y igual no le contactan el mismo día 2, le contactan unos días después. Normalmente sí que contactan, pero no siempre respetan el plazo o el día comprometido inicialmente. En estos casos nosotros recomendamos volver a pedir una segunda cita previa. Ya creo que las están dando presenciales, se van a abrir las oficinas a partir de la semana que viene y ya están dando citas presenciales. Así que vuelvo a gestionar una nueva cita previa. Es lo único que le puedo decir. Bueno, y vamos con la última por hoy. Daniel nos dice, llevo tres meses en un ERTE del que todavía no he cobrado ni un solo mes. El caso es que me ha surgido un nuevo trabajo, he llamado al SEPE para dar de baja mi prestación y me dicen que no figuro dentro de ningún ERTE. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues igualmente tiene que pedir una cita previa para que la aclaren su situación. Volverse loco, claro. Sí, eso para empezar, claro, evidentemente. El pedir la cita previa es importante porque indica que nosotros ya estamos haciendo una labor proactiva. Porque es verdad que al iniciar un nuevo trabajo él tendría la obligación de comunicar al SEPE esa circunstancia para que le suspendieran la prestación. ¿Qué es lo que ocurre con este oyente? Que es que ni siquiera tiene la prestación reconocida. Por lo tanto, difícilmente va a poder comunicar la suspensión de una prestación que no tiene reconocida. Tiene que pedir una cita previa para ver qué ha pasado con su prestación, para pedir el reconocimiento de la prestación y ver por qué motivo se la han denegado, qué incidencia ha habido ahí. En todo caso, y si no se hubiera gestionado, pues esa cita previa le podría servir igualmente para pedir la prestación con efectos refractivos. Afortunadamente, durante el estado de alarma los plazos administrativos no han corrido, con lo cual estaríamos en plazo de poderlo pedir. No sé si ha sido un problema de su empresa que no lo ha gestionado bien, un problema del SEPE. Hasta que no pida una cita presencial, se persone allí y se lo aclaren, no vamos a poder tener los datos suficientes para poderle decir los siguientes pasos que tiene que dar. De momento, si le ha salido un nuevo trabajo, desde luego yo le diría que lo cogiera. Y luego ya solucionaremos ese tema. Buscaremos el reconocimiento de la prestación y la comunicación de la suspensión de esa prestación hasta la fecha en que empieza a trabajar en el nuevo empleo. Muy bien, pues hasta aquí por hoy. Sergio, nos quedan unas cuantas. ¿Nos vemos la semana que viene? Sí, sin problema. Perfecto. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda que tenga que ver con la especialidad de Sergio Herrero, que repito que es abogado laboralista de Legalitas, ya sabe que nos la puede enviar al 628-091-117 o a nuestro correo electrónico, que es muy fácil, buenosdias.om.ondamadrid.es Hasta la semana que viene, Sergio. Hasta la semana que viene. Hasta luego.